La intención de esta señora, por no decirle más, era robarse a Antonella. El pasado mes de agosto, el cantante Mateo Castro vivió el peor momento de su vida. Lo que en un principio era una tarde entre padre e hija, por poco se convierte en una pesadilla. Nos fuimos para una parte alta de Bucaramanga, a elevar las cometas, estábamos pasando muy contentos, estaba muy lleno de gente esa tarde. Y me acuerdo que la niña empezó a pedirme que un helado, que un helado y que un helado y que un helado. Entonces a mí la verdad que casi no me gusta darle helado, sino me gusta más que tome agua. Entonces me mandí a comprar unas aguas. En el momento que ya llego yo y le doy un poco de agua a la niña, tomo yo agua, ¿qué puedo decir? La botella, como te dije ahorita, es así de grande y alcancé a dejar un poquito de agua, de esta cantidad. Entonces, ¿qué tiempo me toma tomar agua? Menos de un minuto, dos minutos, yo creo que dos minutos es mucho. Cuando yo bajo la cabeza a hablar con Antonella, yo no veo a Antonella en ningún lado. Cuando empiezo a mirar eso lleno, claro, a mí ya, digamos, el corazón se me disparó. Ya el tema de defensa, las alarmas, como buscar a Antonella, no la veía por ningún lado. Había un señor al lado de mí y me dice, hermano, esa señora que llevó a tu hija y la cogió de la mano y se ve donde la lleva. Me lleva a una distancia siempre amplia, llego y salgo corriendo, llamo a Antonella, le pego un grito a Antonella. La señora como que me escucha porque acelera un poco más el paso cuando dije, no, esta vieja me va a robar la niña. Ya cuando me importó que hay más gente ahí, meto un grito, todo el mundo volteó a mirar. La señora me suelta a la niña, la niña se voltea, me dice, no, es que usted qué hace con esa señora. Me dice, no, es que ella me dijo que me iba a regalar un helado. Cuando volteó, la tipa no estaba por ningún lado. Desde que yo pienso, desde que llegué al sitio, Antonella llamó la atención. Y Antonella como veían que era que el helado, papi, que el helado, que yo quiero un helado, y parecía una lorita todo el tiempo que era un helado, pues claro, se tuvo que dar cuenta que la niña quería un helado y me la engañó por el lado del helado. Pero fue lo, o sea, créeme que fue cuestión de, yo no puedo decir, ¿cómo se bocó un agua? En cuestión de segundos, ¿cierto? Entonces fue en cuestión de segundos que cogió y se la llevó. Mateo asegura que donde hubiese estado acompañado, el desenlace de esta historia habría sido otro. Hubiera reaccionado muy mal, muy mal. Muy mal porque tocó a mi hija. O sea, a mí que venga con el cuento que le iba a dar un helado, si hubiese estado acompañado, créeme que eso no se había quedado así, por mi carácter y mi temperamento. No era permitido que se me hubiera ido esa tipa. Mi reacción fue obviamente ir por Antonella. Ya cuando tenía a Antonella en la mano, es mujer. Muchos me van a decir que mal o lo que sea, pero que haya habido una situación como la que yo viví, créeme que le quería arrancar la cabeza a cualquier persona porque se iban a robar a mi hija. Luego de este impase, el artista le argumentó a la pequeña, de cinco años, los riesgos de irse con un desconocido. Y Antonella estaba pálida. Porque yo le dije a Antonella, pues se la puse terrible para que ella entendiera qué podía pasar. No solamente se la van a llevar ante otros papás, no se la están robando niños a Antonella para ir a pedir dinero en la calle. O muchas veces a Antonella llegan a los niños y les sacan las cositas, los ojitos para ir a vender. Tú no quieres eso. Ya ha pasado más de mes y medio desde el día en que ocurrieron los hechos, pero este padre de familia todavía despierta a la medianoche pensando en que ese día hubiese podido ser el último con su pequeña Antonella. No lo he superado. De verdad que no lo he superado. Siento que hay uno muerto en vida. Le arranca la mano el corazón. Según datos de medicina legal, entre enero y julio de 2024, fueron reportados 1,066 menores de edad desaparecidos en Colombia. Esto es terrorífico. Estamos hablando de un día normal, común y corriente. Es que ya definitivamente, si tenemos... Uno dice, es que ya yo no tengo derecho a salir a la calle. No, uno tiene el derecho de salir a la calle. Lo que pasa es que ya no se puede. Lo que me plantea a mí la conversación con Mateo es esa dicotomía que tenemos siempre entre la lucha entre el bien y el mal. Siempre nos hablan de... Se nos ha hablado desde las virtudes, de la bondad, del no sé qué y de todo esto. Pero en el caso de que te vayan a robar un hijo, uno no sabe, como dice él, uno no sabe cómo va a reaccionar, cómo responde uno. Y es que se activan todos los mecanismos. Es correcto. De la ira que activa la defensa, lo que sea, la agresión al otro, porque hay mucha maldad. Y, Frank Solano, esto no es un hecho que simplemente pasa y al día siguiente se te olvidó. Él mismo lo está diciendo. A mí esto me ha dejado marcado. Vivo panicado, vivo con miedo. Es que es el miedo de todo padre y madre que se pierda el hijo. ¿Cuántas novelas se han escrito sobre eso? Bueno, ahí está Icran, que le está pasando el canal Caracol. Y, ¿cómo te abordó Garabito a ti? Correcto. Exacto. Bueno, yo estaba saliendo de la escuela. ¿Cuántos años tenías tú, Vargas? Diez años. Ok. Diez años. Entonces, yo estaba caminando. Él empieza por la ventana de la casa de frente de la escuela. Él brinca a la calle como en tres zancadas. Yo sí lo veía por la misma ropa, porque todo me identificaba. El bigote, el pelo, es que yo cierro los ojos para acordarme de eso. Y yo lo veía muy grande, porque yo era muy niño. Claro. Entonces, llega ahí el tipo, me empieza a decir, ¿qué más, Tocayo? ¿Cómo has estado? Pues, y yo, Tocayo, ¿ay, usted se llama igual que yo, Carlos? Me dijo, sí, Carlitos, somos Tocayos. Y yo, ay, qué bien. Mi oveja es que su papá me dijo que ya le tiene un loro de mascota para darle a usted de sorpresa, pero se lo tengo que dar yo. Y yo, ¿en serio? Pues, yo siempre quería tener animales en mi casa y mi mamá no me dejaba. Entonces, él me dijo que a mí le acompañe y yo le llevo y le entrego el loro. Y él me fue enredando, llevando y llevando, pero él usaba un pretexto que es lo que le genera un poquito de confianza a uno y es, si no me cree, se puede ir, si quiere, que yo no lo estoy obligando ni nada. Pero cuando ya veo, como les estaba diciendo al principio, que empiezo a ver que me están sacando por un barrio donde ya es carretera destapada, que ahora ya es grande en Cartago, y yo voy saliendo hacia allá, algo me decía, no, no, y me acordaba de las frases de mi mamá, porque es que ahí es donde uno como niño empieza a recordar que mi mamá me decía, no le pare bolas a nadie, no se vaya con nadie, y uno de todos modos se deja convencer. El miedo me hizo decirle a él que no, que yo preferí irme para la casa, me voy para mi casa, yo me fui con mucho susto, estoy un poquito nervioso porque no me acordaba de esas cosas, y me voy para mi casa, y le cuento a mi mamá, y mi mamá me pega un regaño, pero obviamente desde el amor, porque ella lo que quería era proteger. Sí, claro, obvio, sí. Y nunca pasó nada malo, pero yo me doy cuenta de esto, es cuando en los informantes, María Elvira hace una entrevista a un joven que se había salvado porque sí fue violado por él, pero se dejó para que no le hiciera nada. Para que no lo matara. Para que no lo matara. Era finalmente lo que la hacía con su tica. Exacto, para que no lo matara. Y entonces todo lo que eran fechas, edad y lugar, coincidían con lo cuando yo vivía en Cartago, cuando yo empecé a ver la cara de él, porque yo simplemente identificaba, pero no había nada que me confirmara esa sensación. Ahí con ese programa, cuando di un informante, yo me acordé de él. Estoy erizada. Qué desgracia, qué desgracia lo que nos ha tocado nosotros vivir y es tener esta constante desconfianza en los seres humanos, porque somos la peor especie que existe sobre la paz de la tierra. Es tan duro que la infancia, que los niños estén en constante peligro. Eso debe ha marcado el que sea. Eso debe ha marcado el que sea. ¿Qué puede esperar un niño de no poder salir? ¿Qué puede esperar la humanidad de que un niño no pueda salir a un parque? Vargas, gracias por compartirnos esto. Vargas y muy valiente. Estamos todos juntos. Y yo te voy a decir una cosa, esto no va a ser, perdóname, porque Julio, creo que no va a ser la última vez. Yo pienso que esto merece de verdad ser... Abordado. Ser abordado y que quede más claro también en la cabeza de la gente que ven este programa por entretenimiento, pero que este tipo de cosas le puede suceder a cualquier persona. No, no, no. Gracias, mi amor lindo. Gracias. Y es cierto, a los niños desde la casa, con nadie, con nadie. La calle se vuelve en peligro. Que el helado, que allá hay un globito, que venga... Pues vea esto con un lorito. Con un lorito, cumpliéndole un sueño a un niño. El sueño de Vargas era tener animales. Esta niña estaba antojada de un helado. El otro puede estar soñando un juguete y ahí es donde es más vulnerable. Así es. Este es el pueblo. Este es el pueblo. Gracias por ver el video.